Además de una gran oferta cultural para todo tipo de público, el Festival Cumbre Tajín 2019 ofrecerá del 20 al 24 de marzo variados espectáculos musicales para beneplácito de sus asistentes. De acuerdo con Salomón Bas Bas Lapidus, director ejecutivo de Cumbre Tajín, la programación sonora será amplia, diversa y representativa de las múltiples identidades que dan sentido a la multiculturalidad contemporánea. En la cumbre se contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y con un espectáculo jarocho con música y danza que ha recorrido el mundo. El 21 de marzo es un día donde empezamos con Rap en Totonaco, que es Juan Sant, luego Sonex, Sonex viene con una gran sorpresa que es, van a tocar con Ilámbar David de Israel, es una fusión extraordinaria, viene también Los Aguas Aguas, que es una música extraordinaria de Veracruz, muy divertida, viene Amandititita y luego viene Maldita Vecindad, un grupo épico de toda la vida, ya una gran leyenda y bueno Rocco, un gran amigo, saludos por donde esté. El 22 de marzo tenemos un día extraordinario de puras mujeres que dicen mucho realmente y empezamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos da un gusto enorme que comparte los escenarios, Tonaná, viene luego Caña Dulce, Caña Brava, que es un grupo de soneras mujeres extraordinario, Canalón de Timbiquí, que es el coro de las mujeres, Concha Huilca y viene un espectáculo extraordinario de Eli Guerra y Eugenia León, como pueden ver son también por nichos de gente que queremos que vengan, entonces este día son mujeres, es gente de familia, porque al otro día vamos a rockear durísimo, que es el 23, empezamos con Sac Cebul, que es rock maya, Los Cojolites, Tribu y Aleosha Barreiro también, Little Jesus, División Minúscula y Molotov ese día, entonces vamos a rockear muy bien y al siguiente día, el 24, que es ya para el último día para cerrar, tenemos Té con Té, que es una agropación de Cosamaluapan, de Cosoleacaque, perdón, extraordinaria de son, Susana Harp, viene Patricio Hidalgo y el Afrojarocho, luego estamos haciendo una fusión muy muy buena de Monoblanco y Pancho Amat y Los Cabildos del Son, eso va a sonar increíble, luego viene el gran, gran Pablo Milanés y finalizamos ese día con Habana, Racatán y Zulén Milanés y Tesis de Menta, o sea, preparémonos para bailar.